Hace un ratito que vuelve la edición 41 de la típica, de la clásica criolla aquí en Parque Roosevelt y estamos con Nolberto Cosme, que es integrante del Club de los Leones de Shangri-La. Nolberto, vuelve en estos días la clásica criolla. ¿Cómo se están preparando luego de dos años? Bueno, tener que suspenderla por pandemia. Bueno, con toda la fuerza, muy alegres, muy contentos de hacer el evento nuevamente, que se va a alargar el día de mañana hasta el domingo 17. Y el jueves se realizará el acto oficial y con el inicio de las domas. Supongo que hay muchas más ganas de volver que lo que todos los años, ¿no? Porque, bueno, tener que suspender dos años consecutivos, este año que la gente ya tiene ganas de volver a los eventos, de volver a disfrutar de todo, me imagino que tiene una buena grilla. Sí, una grilla, creo que espectacular, muy buena, para que tengan idea. El miércoles, mañana de noche, se arranca con Lucas Hugo. Los siguientes días van a estar PP. Arranca el miércoles, hoy es lunes. El miércoles, correcto. Arranca el miércoles con el escenario, con el espectáculo, como te decía anteriormente, y el jueves las jineteadas. El miércoles con Lucas Hugo, en los días posteriores va a estar PP Guerra, el zurdo Vesio, Larva Noa Carrero, Chacho Ramos, una grilla muy importante de artistas. Y además de los artistas, va a haber distintas actividades en Parque Roosevelt. Clásico, stands, predios gastronómicos, juegos infantiles, para que la gente pueda divertirse y pasear tranquilamente durante todo el día. ¿Cuánta gente podrá participar de las jornadas? Mirá, en base a la última edición, estimamos que va a estar arriba de las 70.000, 80.000 personas que transcurren toda la semana. Wow. ¿Y al mismo tiempo hay un tema aforo o eso ya quedó eliminado? No, no, no tenemos ningún requerimiento. El parque es muy amplio, o sea que nos permite la circulación de muchas personas en el espacio. ¿Cómo se puede hacer para participar? ¿Las entradas se pueden comprar previamente o es en el momento de venir? No, se compra en el momento. Tenemos dos etapas. Una, ingreso al predio, que la entrada general cuesta 80 pesos, menores de 10 años gratis, mayores y jubilados, mayores de 70, perdón, jubilados, 40 pesos. Y después el ingreso al ruedo, que tiene el beneficio para continuar en el espectáculo de la noche, entradas generales 200 pesos y menores de 10 años ingresan gratis. ¿Y todos los días va a haber distintos espectáculos? Todos los días, totalmente variado para los diferentes gustos. ¿Y en qué horario empiezan los espectáculos? Bien, puertas en general del predio se abren a las 10 de la mañana. Sobre la 1 de la tarde se inicia la prueba de jineteadas, que va hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Aproximadamente hay un intervalo y sobre las 20 horas se está lanzando el espectáculo que transcurre hasta la medianoche aproximadamente. Y aparte parece ser que va a ser una buena semana en cuanto al clima, porque hoy sí, está lloviendo un montón, pero para lo que resta de la semana parecería ser que va a aflojar. Por suerte sí, todo lo que tiene que llover es hoy y a partir de mañana tenemos sol para toda la semana. Buenísimo, aparte va a alcanzar para que se seque bien el predio y para que, aparte está muy bien el pasto, está muy bien todo. Esta agua viene bien para sentar bien el césped, el pasto para hacer las jineteadas y en los espacios exteriores para que, bueno, no tengamos polvo durante el evento que la gente pueda transitar cómodamente. También con la compra de las entradas se puede estar colaborando con el Club de Leones de Shangri, ¿la verdad? Claro, es una obra recaudatoria, es buena tu pregunta. Parte no, todo lo que se recauda es para obras sociales y puntualmente este año parte de lo recaudado va a ser para una obra, para un niño que tiene una deformación en la pared toráxica, para comprarle un corsé ortopédico que se va a comprar en Buenos Aires, que su prestador de servicios no se le puede brindar. Bueno, y optamos como obra a realizar nosotros ese servicio. Qué linda, qué linda obra. Y en general, ¿cómo trabaja el Club de Leones de Shangri-La? Bueno, el Club trabaja durante todo el año. Nosotros tenemos una policlínica, nuestro club, que funciona durante los 365 días, con atención permanente, estamos en coordinación con ACE. Eso es como, después de la criolla, es como la obra permanente y puntual que tenemos. Y durante todo el año, en estos dos años de pandemia, ayudando a ollas populares, ropa, silla de rueda, lentes, diferentes actividades que tenemos. Buenísimo, divina, divina la causa que eligieron para este año. Queda entonces hecha la invitación. A partir de este miércoles, a las 10 de la mañana, abre sus puertas una nueva edición de la clásica criolla de Parque Roosevelt, con muchísimas actividades, con una grilla tremenda de distintos artistas para esta edición número 41. Muchísimas gracias. Bueno, invitar a la gente para que venga y son bienvenidos para disfrutar este hermoso parque que tenemos. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Besos grandes. Sí, divino parque. Es precioso, la verdad. Y bueno, poder disfrutar e ir en familia, la verdad que es una buena oportunidad. Y por suerte el tiempo va a ayudar, si Dios quiere, esta semana.